Saludos de nuevo. Hoy traemos un trabajo del gran gato Andrés Galarraga, el impacto que este tuvo durante los cinco años que militó con los Rockies de Colorado. Espero que lo disfruten. Por favor, no olviden suscribirse si no lo han hecho, compartir el video y activar la campanita para seguir creciendo. Y ahora, sin más preámbulos, ¡arrancamos! Mientras era entrenador de los Cardenales de San Luis, Don Bailor trabajó muy fuerte con la colocación de la mano de Andrés Galarraga. Por entonces, el disciplinado pupilo venezolano le prestaba mucha atención al entrenador. Pero ahora, Andrés, el gato Galarraga, era agente libre. Los Cardenales de San Luis optaron por salir del contrato. Para Andrés Galarraga, la agencia libre suponía muchas oportunidades, pues la MLB iniciaría la temporada de 1993 con dos nuevos equipos, los Marlins de Florida y los Rockies de Colorado. En octubre de 1992, Don Bailor fue nombrado dirigente del nuevo equipo de Denver. Y el primer agente libre que fichó el equipo de Colorado, incluso antes del draft de expansión, fue precisamente el inicialista venezolano Andrés Galarraga. Ni se imaginaban el gran impacto que tendría esta ficha. El nuevo dirigente, Don Bailor, dijo desde el principio que Galarraga sería el titular del equipo. Y para asegurarlo, ni firmaron ni draftearon a otro inicialista. Este acontecimiento llevaría la carrera de Andrés Galarraga a otro nivel, pues el caraqueño de Chapellín se convirtió en uno de los mejores bateadores derechos de ambas ligas. Es cierto que el gato Galarraga, a sus 32 años, volvió a ser víctima de las lesiones, pero ello no detuvo la gran hazaña que se venía gestando desde la primavera. Una temporada mágica para nunca olvidar. Con el opening day, los Rockies hacían historia en su primer juego en la MLB y se enfrentaron al derecho Dwight Gooding como visitante en el Chey Stadium de los Mets. Dwight Gooding vino imbatiable. Apenas permitió cuatro sencillos con una convincente blanqueada. Dos de esos sencillos, ciertamente, los conectó Andrés el gato Galarraga, quien defendía la inicial de cuarto bate en la alineación inaugural de Don Baylor. De hecho, uno de esos imparables fue el primer hee en la historia de la organización. Una línea por el jardín central abriendo la segunda entrada. Y Harry Wendelstedt, veterano umpire, va a llevarlo y traerlo en el dugout de Rockies. Y ahí ves la caja de la alineación. ¿No piensas que están teniendo un buen tiempo? Oh, sí. Vean un vistazo a este histórico base hit. Un balcón bajo y bajo, y una drive de línea hacia el campo centro. Y así, Andrés... Más adelante, el 9 de abril, los Rockies jugaron su primer partido en casa, en Mile High Stadium, hogar del equipo de fútbol americano, los Broncos de Denver, ante la insólita suma de 80,227 fanáticos. Una real locura. Y jugaban frente a nada más y nada menos que los Expos de Montreal. Así que, con la concentración a mil, el caraqueño masacró a su exequipo sin contemplación, bateando de 5-3 con dos remolcadas, para darle la primera victoria en su historia a los Rockies de Colorado. Al otro día, ante más de 65,000 fanáticos, Galarraga la desapareció del parque en el mismísimo primer inning, a su pana, el nicaragüense Denis Martínez. Y lo hizo con uno a bordo, un tablazo de 420 pies por el left field. Y los Rockies volvieron a vencer a los Expos, 9 por 5. En el último juego de la serie, el gato se fue de 4-3, con dos dobletes y tres remolcadas, pero su equipo no pudo completar la barrida. Dicen los sabios que no existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión. El gato Galarraga parecía saberlo, porque fue desde ese preciso momento que los fanáticos repararon en que el eje del equipo sería ese gigantesco inicialista, que incluso cuando se hacía out, le pegaba con insólita autoridad a la pelota. Y no se equivocaron, pues en poco tiempo Andrés Galarraga se convirtió en la primera superestrella del equipo, en el rostro de los Rockies. El segundo cuadrangular del gato llegó el 16 de abril, contra los Expos, en el Estadio Olímpico de Montreal. El día 17, Andrés Galarraga volvió a abusar de Denis Martínez, su pana, pegándole un doblete que impulsó dos en el mismo primer inning, terminando el partido bateando de 5-3 con tres remolcadas, y los Rockies ganaron 9 por 1. El caraqueño estaba tan indetenible con el Madero, que el 30 de abril, en un partido contra el nuevo equipo, los Marlins de Florida, en su primer turno al bate, Galarraga fletó un soberbio cuadrangular con dos a bordo, en Joe Robbie Stadium. Y en lo adelante, el dirigente René Langeman le otorgó un boleto intencional en tres ocasiones, respetando, o temiéndole más bien, al Madero del gato Galarraga. Su presencia en el nuevo equipo de expansión le trajo chispa a la pelota, y Denver se desbordaba con Andrés el gato Galarraga. Y ahí está la asistencia como una prueba fehaciente. El guerrero de Chapellín cerró el mes de abril con el asombroso promedio de 412. Cuatro bolas cercas, ocho dobletes, y remolcó 25 carreras. El gato Galarraga era la columna vertebral del equipo, el líder indiscutible. Una de las principales razones por la que el High Stadium estaba siempre repleto. Y es que en su primera campaña, los Rockies lideraron ambas ligas con la insólita asistencia de 4.483.350 fanáticos, eclipsando la marca de los azulejos de Toronto en su Sky Dome. Una marca tan asombrosa que hasta la fecha, más de 30 años después, sigue vigente. Las cosas marchaban a las mil maravillas. Pero a mediados de mayo, Andrés Galarraga sufrió un pequeño desgarro en el tendón de la corva derecho y estuvo fuera de acción por poco más de dos semanas. Por suerte, no perdió el ritmo que llevaba y fue seleccionado a su segundo juego de estrellas, celebrado en el Camden Yard de Baltimore, donde los periodistas no paraban de escribir sobre la posibilidad de que Andrés Galarraga o John Olerud batearan sobre 400. El 13 de julio de 1993, Andrés, el gato Galarraga, se convirtió en el primer pelotero en jugar un juego de estrellas con el uniforme de los Rockies de Colorado. El gato Galarraga terminó esa mágica campaña con un promedio de 370, convirtiéndose en el primer pelotero venezolano en alzarse con un título de bateo. Galarraga también conectó 35 dobletes y 22 vuelas cercas. Además, colideró el equipo con 98 remolcadas. Asimismo, quedó en segundo lugar en la liga detrás de Barry Bones con un slogan de 602, todo ello en tan solo 120 partidos, quedando décimo en la votación al MVP a pesar de que su equipo apenas ganó 67 juegos. Después de la campaña, Galarraga obtuvo el premio regreso del año de la reputada revista de Sporting News. El gato Galarraga quedó nuevamente agente libre y varios equipos interesaron por sus servicios. Pero Don Baylor viajó a Maracaibo y aprovechó para reunirse con Galarraga para discutir ciertos asuntos de un contrato. Entonces, el 6 de diciembre, en una rueda de prensa, Andrés Galarraga anunció que se quedaría con los Rockies, pues firmó un contrato de cuatro años que, aunque estimado en unos 12 millones, sobrepasaron los 17 millones de dólares gracias a los incentivos. Y no era para menos, pues Galarraga era el pelotero más popular y más productivo del equipo. Siempre, dijo el gran gato Galarraga, he pasado el mejor tiempo en la pelota con los Rockies. Los fanáticos, mis compañeros de equipo, la pasamos súper bien. Y es que era incuestionable la popularidad alcanzada por Andrés Galarraga en Denver. Durante la campaña, el venezolano recibía unas 50 correspondencias de la fanaticada a diario, unas 9.000 en total. Estimulado con su nuevo contrato, en los años siguientes, Andrés Galarraga se convirtió en uno de los mejores inicialistas de ambas ligas, un bateador temerario de poder y clutch. En 1994, con 33 años de edad, Galarraga tenía a los Rockies contendiendo por primera vez. En el opening day, en Miles High, contra los Phillies de Filadelfia, ante 72.470 fanáticos, Andrés Galarraga se la desapareció a Coles Chile. La King of the Big 10, Andrés Galarraga, and Colorado regains a lead at 3-2. Galarraga would have trouble against Schilling in the past, just 2-for-16 lifetime, has now singled and homered off coming off the batting title, and he scalds this ball deep bow. Bateando de 5-3 con tres remolcadas y los Rockies iban ganando 6 por 4, pero el pésimo relevo y dos costosos errores hicieron que los Phillies anotaran 8 en el octavo para alzarse con la victoria. Galarraga tuvo varios partidos memorables en esa temporada, como la noche que le conectó un soberbio cuadrangular en el noveno al cerrador Randy Myers de Los Cachorros de Chicago, pegándole insólitamente a una bola franca. Pero el 28 de julio, el relevista derecho de los gigantes de San Francisco, Dey Burba, le dio un desbol a Dante Viché y luego se la pegó al gato Galarraga, fracturándole la mano al caraqueño, una lesión que lo dejó fuera del resto de la temporada. Aún así, en tan solo 103 partidos, Galarraga promedió 319 con 31 vuelacercas y 85 remolcadas. En 1995, los Rockies de Colorado estrenaron estadio y el caraqueño llegó saludable. En esa campaña mágica, los fanáticos de Kurzweil disfrutaron de una alineación de ensueño que incluía a los bombarderos de la calle Blake, Dante Viché, Larry Walker, el antesalista de Oaxaca México, Vinicio Castilla y el de Chapellín, el gran gato Galarraga. El 25 de junio de ese año, los Rockies visitaban el Jack Murphy Stadium de San Diego y Andrés Galarraga fletó tres cuadrangulares a tres lanzadores distintos en tres innings consecutivos. En el sexto, contra Scott Sanders. En el séptimo, otra vez por el left field al relevista Willie Blair. Y en el octavo, se la desapareció de línea por el left field al toro Fernando Valenzuela. Batió de 3-3 con dos transferencias, una de ellas intencional, tres bolas cercas y siete carreras remolcadas. Los Rockies ganaron 11 por 3. En síntesis, el guerrero de Chapeñín tuvo una campaña sólida. Fletó 31 honrones y por primera vez en su carrera, remolcó más de 100. Los Rockies fueron a la post-temporada en apenas su tercer año de existencia, pero cayeron ante los bravos de Atlanta. En 1996, el gato volvió en salud al 100% y sus números de poder incrementaron considerablemente. No, no, sínteses. No creo que nadie va a llegar, Willy. No, está de aquí. Home run, Galarraga. Bichette es en el move. That's it for the corner and gone. Home run. No throw, the Rockies take a 1-0 lead on the RBI double up the bat of Andres Galarraga. That's 10 RBIs on the year for Galarraga. Batió para 304 con 39 dobletes y lideró la liga en vuelas cercas con 47 y en carreras remolcadas con la impresionante suma de 150. Quedó sexto en la votación al MVP y obtuvo su segundo bate de plata. En 1997, el último año de su contrato, promedió 318 con 31 dobles, 41 honrones y de nuevo lideró la liga en carreras remolcadas con 140. Cabe mencionar el partido en que Andres Galarraga conectó el más famoso de sus muchos honrones, un Grand Slam, el 31 de mayo de 1997. Ante nada más y nada menos que el serpentinero derecho de los Marlins, Kevin Brown, en el Pro Player Stadium de Miami. El bambinazo de Galarraga aterrizó 20 filas arriba en el piso superior del estadio sobre una lona azul en una sección cerrada, cuya distancia fue estimada inicialmente en 573 pies, pero luego la liga lo recalculó y lo dejó en 529. Y más tarde, el Home Run Tracker de ESPN redujo injustamente la distancia a 468 pies, algo que dejó a muchos dudando. Pero ese estimado fue refutado olímpicamente por los catedráticos José Luis López, Óscar López y Elizabeth Raben, quienes escribieron un artículo con un impresionante estudio donde, amparados en un modelo matemático, lograron revertir el sospechoso cambio que hizo ESPN. Paso a citar unas líneas que resumen ese artículo. El modelo se aplica para analizar el extraordinario home run de Andres Galarraga el 31 de mayo de 1997. Catalogado históricamente como uno de los pocos que han excedido la barrera de los 500 pies, pero que fue degradado en un estudio reciente en donde se le asigna un recorrido menor. Los autores combinan la disciplina de la física y la geometría descriptiva, la edición de videos y los sensores remotos, LIDAR, para demostrar que la distancia recorrida por la pelota está comprendida entre 519 pies y 535 pies, con un valor más probable de 524 pies. Un estudio plausible de los profesionales venezolanos. En fin, que tras esas monumentales temporadas, Andres Galarraga volvía a la agencia libre a sus 37 años de edad. Ya el joven fenómeno Todd Helton estaba listo para el Big Show, así que Andres Galarraga decidió firmar con los Bravos de Atlanta un lucrativo contrato de 3 años. Galarraga se iba de Colorado con la convicción de haber realizado un excelente trabajo. Se podría afirmar que el Coors Field fue la casa que Andres el Gato Galarraga construyó. El caraqueño se fue a Atlanta, pero fue en Denver donde Andres el Gato Galarraga, el guerrero de Chapellín, se erigió como una leyenda viviente. Probablemente los mejores 5 años de mi carrera fueron en Colorado, dijo Galarraga. Jugué para los aficionados, 60 mil personas, todos los días, en todos los partidos. Eso es increíble. En el año 2007, el Gato Andres Galarraga se convirtió en el primer pelotero de los Rockies exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Colorado. La figura del gran gato venezolano Andres Galarraga perdurará por siempre en la memoria de los fanáticos de Denver y del béisbol en general. Galarraga, this is why. There are those 6-foot-high P's that go right over the pitcher's head. And that's why you saw that outfield alignment with all of the Cardinal outfielders playing deep and straight away because he uses the entire field. All of these Rockies hitters, watch how steady the head is and it watches the ball hit the bat. That's an influence of Dewey Evans from his days with Walter Reniak. Head right on the ball, front shoulder closed and smoked right back toward the pitcher. So he began the program talking about the Rockies' big three. Well, he waves that bat around. Cat's got it. Dwight for one. The relay in time. The game-ending double play and put another checkmark in the W column for the Rockies. Jerry DiPoto, his 14th save of the year. Don Baylor's club coming back from a 1-0 deficit with three runs in the ninth inning. And it's all smiles for the Rockies to begin this road trip. Andres Galarraga, big two-run double. 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 ¡Gracias!